¡Buenos a todos gente! ¿Qué tal estamos? ¡Aquí estoy retransmitiendo! The Adway Day Live, chavales No, no es verdad, no es The Adway Day Live Hoy vengo con una cosita diferente, nueva Os comento, desde que empezamos el nuevo año 2020 Estamos en el mes de abril, han pasado 4 meses Me he parado a pensar, por raro que parezca Y he dicho, Tito, van 4 meses Si haces igual que en el año pasado Cuando traigas el vídeo de mejores momentos Te va a durar una hora, cuarenta y pico, dos horas ¿Por qué? Porque yo subo un vídeo cada día En cada vídeo siempre me pasan cosas raras, extrañas, divertidas Si al final lo junto todo lo de un año Me va a salir un vídeo muy largo Entonces he decidido, en esta ocasión, dividirlo Voy a hacer mejores momentos de enero-abril El siguiente mejores momentos, no sé cuándo será Será de abril a... Lo miraré Pero por el momento voy a hacer así, ¿vale? Porque no quiero que salga un vídeo como en el 2019 De hora cuarenta y pico Que sí, que es divertido, ya lo sé Pero tan largo Pues me parece... Que sí es divertido Pero lo divertido, si es muy largo Puede llegar a ser aburrido, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de esta forma Yo creo que es lo idóneo Así que, nada, os dejo con los mejores momentos de enero-abril De Tito, del canal Espero que os guste Y nada, chavales, nos vemos en el siguiente Ya no voy a hacer despedida al final Por lo tanto, me despido por aquí, ¿vale? Os dejo, como os acabo de decir, con el vídeo ahora De los mejores momentos Y lo de todos los días Porque eso sí, nunca me voy a cansar de decirlo Tema de suscribiros al canal Activa la campanita Dadle me gusta al vídeo Si os ha gustado, dejad un buen me gusta Si os ha gustado este Mejores momentos Tito Enero-abril Y nos vemos mañana En el siguiente Bye, bye Y lo doy al puto F9 Si estoy grabando con el Logitech Capture, tío No con mi programa de grabación ¡Tito! ¿Estás loco? ¿Cómo no voy a tener sabañones? Mirad, allí hay barba de capuchino No voy a por ella, que ya llevo bastante ¡Hostia! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! ¡Contraataca! ¡Pero qué es esto! ¡Pero en qué momento! ¡Contraataca! ¡Se la clavé, eh! ¡Se la clavé! ¡Hostia, que me sigue mordiendo, tíos! Y no muere el desgraciado, eh Necesito primero su auxilio No, eh ¡Aún voy a comer yo, eh! Verás Venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! Creo que esta muere, además A ver si le doy cegado ¡De espaldas! ¡Dios, de espaldas! Muere, si muere estoy jodido yo, eh La tengo que bajar, eh Me tiene que dar una hostia, eh, chavales Cuidado, eh Cuidado que parece que está haciendo el gilipollas Pero no, eh Me quiere agarrar Cuando la baje, me quiere bajar Me quiere agarrar Es quieto, hombre, eh Tú sigue dandole el botón, compañero Sigue le dando el botón ¡No, descuelga! ¡Vamos! Venga, hombre Espabila 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 Vale, tira un medio ahí, ¿no? De cuidado ¡Ah! Pero ¿dónde ibas? ¡Hay una trampa, coño! Venga, primero afuera Te voy a pisar la espalda Raca 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 ¡Dale otra más! A ver si la vamos a liar al final No, ¿por qué por mí? ¿Por qué por mí? Cuidado Que me da con el chorro Viene de la zona Viene de la zona ¡Ay! Hijo de puta Pero ¿Cómo me va? Hijo de puta Desgraciado Maricón Vale, a ver ¡Para! Se le fue la olla al mando Cuidado, chavales Cuidado Que se le fue la olla al mando Cuidado Yo no me estoy enterando de nada Pero mátala, ¿eh? Solamente te pido que no Se estaba cubriendo Me es igual La llevo por los aires La voy a destrozar ¡Bum! 104 golpes Yo ni los vi Pero me es igual A tomar por culo a la niña esta Pesada ¡Dios! Se le va la olla al puñetero mando, tío Es lo más brutal del mundo, ¿eh? Te unirías a nosotros, hombre Claro, yo voy a luchar por vosotros Muy bien Lucharé a vuestro lado Por la Jump Force Gracias No piden dinero No piden nada, gente Al final ¿Sabes? Honrada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me vuelvo? ¿Pero qué está pasando? ¡Para, para! ¡El mando! ¡El mando, tíos! ¡El mando! Eso sería estupendo Eso sería estupendo Eso sería estupendo Cuando haces un plato combinado Tito, estás salido perdido Igual un poco sí ¿Qué haces? ¿Qué haces, pavo? ¡Mando, no, tío! ¡Mando, no! ¿Pero por qué? En serio ¿Pero por qué? Y a que les dé como un hacha ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿Lo visteis? ¿Desapareció el pavo? ¿Desapareció el pavo, eh? ¿Pero esto qué es? Si desapareció el tío ¿Desapareció el tío, macho? ¿Desapareció el tío, tíos? Tomad por culo Vale, queda aquí Mirad el mando, tíos Mirad el mando, tíos Es demasiado brutal, coño, lo del mando ¡Vuelves! ¡Vente! ¡Vente, vente! Que te la voy a volver a chanchampar ahí ¡Contraataca! ¡Contraataca! ¡Y que le duela bien! ¡Hemorragia! ¡Tiene que morir! ¡Tiene que morir! ¡Clávasela! ¡Na, na, 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 na ¡Vámonos! Está... Está como en ese alto No está en la parte de abajo Está en la parte de arriba, Dios ¡Ah! Callo, calla El mando otra vez, no, por favor El mando otra vez, no, tíos El mando otra vez, no, tíos Uy, no, no, no El tío El tío sabe lo que se hace este El tío no salta, eh Bien, 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 bien Si saltas estás perdido Pero no te va a dar tiempo, eh No te va a dar tiempo, hombre Y debo ser de sangre a nivel 2 o 3 O sea, de Dios, qué nivel Ven que te voy a dar unos latigazos ¿Pónde vas? Toma, toma No, lombo No, no, no te lamentes No me va a ver No me va a ver No podía pasar Le estaba bloqueando yo el paso Chocó contra mí Y como no podía avanzar Dijo, va, pues me giro hacia la derecha Porque se volvió a joder el mando, tíos Nooo, por Dios Hice un ataque Vamos a ver, vamos a ver Vamos a recopilar O sea, vamos a A, a, a ¿Sabéis? No me acuerdo No sale la puta palabra ya Le hago ataque con el Seiya de Pegaso Que empieza a hacerle puñetazos Allá al animal Bum, bum, bum Y el tío me los esquiva todos Pero ¿Cómo puedes esquivar una habilidad? ¿Cómo? Yo no sé cómo se esquiva una habilidad Yo no esquivo una puta habilidad De todos los botones Cuando me las hacen, eh A ver, hombre ¿Qué mentira es esa? Que la estabas haciendo la habilidad Con el Seiya y Bum, 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 bum Puñetazos Hace unos por todos los lados Y el pavo ¿Qué hace el toguro ese? ¿Qué hizo? No sé qué De cinta más rápida Esquivo Todo mentiras y trampas, tíos No sabéis qué hacer para derrotarme, coño Y mentís Muchas cosas, tíos Pero ya vamos a la historia principal Vale, les voy a seguir cogiendo más, eh Me dan ganas de reventar cosas De verdad Me sale la vena Salvaje que tengo, tíos Y me dan Me dan ganas de reventar cosas Objetos Yo qué sé Algo Me tengo que comprar algo Para aquí, para casa Para cuando me pase esto ¿Sabéis? Petar algo Romper algo Darme ideas ¡Quiero eso! Quiero un meteorito negro Y que lo revientas la vida Estoy ya Fuera de mí ¿Pero qué dices? ¡Pero si está! Esto es un vacile Esto es un vacile En mi puta cara, tíos Pero si estaba yo Con mi puta 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 Pero vamos a ver Pero quién se cree Esta mierda Me cago en Dios Me voy a pasar a los niños Estes Me voy a pasar a los niños Estes Excelente trabajo ¿En equipo de qué, hombre? Mentirosos Que son unos mentirosos, tíos ¿Cómo no me voy a poner así Alterado? ¿Cómo estoy? Pero los ¿Losotros lo visteis? Sí Reiniciar el combate Estaba con mi puto Despertar El tío levantado Y me chanta el suyo En su cara Pero vamos a ver, hombre Pero ¿Dónde se vio tal cosa? Me cago en la puta Callao Mucho cuidado Es un juego De que tienes que estar Atento a todo Me gusta más así ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé Más playera Más en plan Es que vaya tetones Le puse A Pese a que a Tiche Yo se me fue un poco De las manos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿A dónde se dirige? ¿Qué? Ahí la tienes Vamos Quiero ver lo que le pasa Realmente quiero ver Lo que le pasa Chavales Esquince de muñeca Vale, no pasa nada Tranquilidad y buenos alimentos Tengo el apósito ese ¿No? Porque vendas no tengo ¿Eh? A mí este es mi personaje Vendas no tengo ¿No? No Y el tío vuelve Póntela No la puedo poner Por el esguince De muñeca Brutal Hombre Brutal Que no la pude poner Por el esguince De muñeca De mierda Me va a dar un esguince Y no tengo vendas Tío Ni tengo nada Para poner ahí Hombre No me jodas Un esguince De muñeca Venga Venir a ayudar Venir a ayudar Cagando leches Uno se va El otro se va también Me muero yo Estaban aquí todos los colegas Y igual que estaban Se van todos ¿Esto qué es? Y coge al otro Ven a ayudarme Ven a ayudarme Ven a ayudarme Que puedes venir a ayudarme O tú Que alguno venga a ayudar Y aquel se va ¿Pero con qué tipo de gente Estoy jugando, hombre? Ya, es que ¿Por qué abrieron? ¿Por qué abrieron? Aquel está ¿Qué está haciendo? Y aquel se va, ¿no? Y aquel se va, ¿no? Si aquel no viene, ya Venga, hombre Pero por Dios, hombre Pero por Dios Y por la Virgen, hombre Pero ¿Pero qué tipo de gente Es esta? Por favor Que está persiguiendo No estoy yo En el gancho Ven a ayudarme Ya sabes que no está conmigo Ya no le doy más Al espacio, hostia ¿Me morí? Jadea ¿Qué pasó? Gime Pero no de plaza Un Un Alguien Un Astrid Ah, no ¿Este quién era, tío? Este era Este es el cazador, ¿no? Es que está tan cambiado Un maletín cerrado Que interesante Un maletín cerrado Es una gloria del viejo mundo Forastero Un mundo de puertas cerradas Y zonas prohibidas Mira cómo está todo verde Mira cómo está todo verde ¡Oh! Gime Me pegó Para que saco un fusil A ver, a ver, a ver Yo era parte de ese mundo Pero se acabó ¿Y por qué las pagas conmigo? Que te salve la vida Mamón Desgraciado Y nada Y coger Lo que es Anchura de mar Anchura de mar Como si fuéramos a pescar Aquí Hola, amigo Estoy aquí Estoy aquí Vamos a buscarlo, chavales Vamos a buscarlo Y yo quiero fiar esta acción Jamón ¡Jord! ¡Te voy a dar! ¡Te golpearé! Que aparte es que le doy mal a los botones Mira, 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 mira Eso es lo que quiero hacer ¡El aritojo! ¡El aritojo de mierda! ¡No, no, no! ¡No lo otro! ¡El aritojo! ¡Hazme el aritojo, tío! ¡Puta hostia! ¡Hazme el aritojo! ¿Qué cojones estás haciendo esa mierda? Que no me sirve para nada Gastándome el kion encima ¡Me vuelvo a morir! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿En qué momento, tíos? ¿En qué momento? ¿En qué momento, eh? ¡Ahí está! ¡El aritojo! ¡Ese claro, claro! ¡El aritojo! ¡Es lo que quiero! ¡El puto aritojo, hostia! ¡Eso es lo que quiero! ¡Raro que tú vinéis el radito a tocar los huevos! ¡El raditojo! ¡No, el mapa! ¡El payaso ese! ¿Cómo sabes que estoy aquí? ¿Cómo sabes que estoy aquí? Me pregunto... ¡El otro que se deje suicidar! ¡El otro que se deje suicidar! ¡El otro que se deje suicidar! ¡Estoy fuera, tíos! ¡No llego! ¡No llego a donde quisiese llegar! ¡Que es aquí! ¡Déjate suicidar, coño! ¡Que no te puedo ayudar! ¡Que coño le estás dando el espacio! ¡No puedo ir allí! ¡Tenía una trampilla! ¡Inútil! ¡Dios! Joder, ¿podría ahora empezar el vídeo de nuevo? ¡Que no! Porque es que no hay derecho Es que vosotros estáis viendo esta mierda, hombre Ya es que no voy a tener compasión, ¿eh? ¡Venga ya! ¡Venga ya! Que ya tengo ganas de zumbarle a estos tres cativos de mierda ¡Joder! Unos bofetones en la cara, ¿eh? Con el puño cerrado Ya ni bofetón Puñetazo Puñetazo en los dientes ¡Venga, cojones! ¡Calla la boca! Que te voy a reventar esa cara que tienes ¡Estoy enajenado! Ahora mismo estoy enajenado Sí, fuera de mí, sí ¿Por qué? Pues que es que es todo ilegal lo que me están haciendo, joder Todo mentira Me siento estafado Me siento robado De todo me siento Por detrás ¡Pero es que lo ves! ¡Está lavándole! ¡Y se ha hecho! O sea, la tengo pegada, pegada Le doy un puñetazo y hace un pequeño saltito Y me esquiva Pero vamos a ver, hombre ¡Que no ríes en mi puta cara, joder! ¡No! ¡Uh! ¡Rápido! ¡Máco! 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 ¡No! ¡Ja! ¡Uh! ¡A esto, tíos! ¡A esto! ¡Madre mía! Es que ahora correr con este personaje Ya da gusto ¿Entendéis? ¡Claro que sí! Ahora ya ¡Uh! ¡Venga, vamos a misiones! Que aún podemos echar una ¡Regina! ¡Sal de ahí! ¡Mira a Regina! ¡Y mírame a mí! ¡Mira a Regina! ¡Y mírame a mí! A ver... Que no hay nada No hay nada No hay nada ¡Regina! ¡Vete a correr un poco! ¡Vete a correr un poco! ¡De rata no los menos Japón! ¡Ya se fue! ¡Regina me escuchó! Las bengalas Ahí van a quedar, ¿eh? ¿El cohete cuánto pesa? 0,05 Me voy a llevar los cohetes Realmente no pesan demasiado Y seguramente que en el episodio 3 Encuentro un... No sé si se me mantendrá la... ¿La pistola cuánto pesada? Mucho, mucho, mucho Me puedo llevar una, pero... Es que va a ser demasiado, ¿eh? ¡Para que me la vuelva a encontrar, chavales! Cuidadín, ¿eh? ¡Quieto, hombre! ¿Po dónde vas? Pero tú piensas que me vas a dar todos los días con el ancho A ver si piensas que todos los días son fiesta ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No! Tampoco hoy, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero es que esto qué es! ¿Esto qué es? ¿Cómo puede ser que de un hachazo me tira al suelo? ¿Qué lleva ahí? ¿Qué lleva ahí? ¿Qué lleva ahí? ¡Esos son hackers! ¿Dónde está? Lo escucho, ¿eh? Ahí veo a uno Aquí hay leña La voy a coger ¿Pero qué le pasa? ¿Dónde está? ¡Ojo, eh? ¡Para, para! ¡Me estoy quemando con la calefacción, tíos! ¡Vamos! ¡Quiero verle la witty ahí, chico, tíos! Voy a dejar que me la meta hasta el fondito ¡Vamos! ¡Dame con todo! ¡Te enseñaré mi fuerza! ¡Quiero verla, tíos! ¡Quiero verla! ¡Adelante, Zangetsu! ¡Pero Pavo! ¡Pero Pavo! ¡No te quedes a cuatro kilómetros de mí, joder! ¡Si no se entera ni de por dónde va, hombre! ¡Que no te enteras, my friend! Aquí le doy vueltas, aquí le doy vueltas Sí, hombre, sí, mañana ¡Epa! ¡Quieto! 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 ¿Está al culo del compañero? ¡Venga arriba, neno! ¡Venga arriba, Pavo! ¡Pavo! ¡Creo que le gano, eh! ¡Una más! ¡Pum! ¡Dime que sí! ¡Pero si no tiene vida! ¡Me cubro, me cubro! ¡Toma por culo, hombre, idiota! ¡Pero si no le queda vida, tíos! ¡Vamos a ver! ¡Le metí tres puñetas! ¡No, no había vida ahí! ¡No había barra! ¡No había nada! ¡A ver, hombre! ¡A ver! ¡Que no había nada ahí! ¡Ya! ¡No había nada! ¡Qué cojones está pasando! ¡Por favor! ¿Qué querían que perdiese, no? ¡Pues no! ¡Eh! ¡A partir de ahora me voy a cubrir yo también! ¡Ya, ya! ¡Pero vamos a ver, hombre! ¡Pero vamos a ver, hombre! ¡Me cago hasta en la puta! ¡Seis segundos! ¡Ya no le hago nada! ¡Me quedo ahí por vida! ¡No, en la cara! ¡Al puto este! ¡Justamente cuando voy me hacen el cambio de personaje! ¡Para blo... para... ¡Es que estos... ¡Estos no estimadores, hostia! ¡Que le hago el Kurt a Kamesi ese! ¡Se lo hago ahora! ¡Se lo hago ahora! ¡Tengo el despertar! ¡Despiértame ya! ¡Despierta, hostia! ¡Venga! ¡Dios! ¡Se acabó la historia ya! ¡Venga! ¡Tu libertad! ¡Y venía, eh! ¡Venía, eh! ¡Pero vas a venir ahora! ¡Vas a venir ahora! ¡Dios! ¡Dale por todos los lados! ¡Toma! ¡Dios! ¡Eso ya tenía que estar desnugado! ¡Sácale más vida, eh! ¡Sigue con la cadena y un buen rato! ¡Bum! ¡Vas por culo, hostia! ¡Pero que te... ¡Pero que dices, hombre! ¡Pensi te estaba dando un puñetazo en la cara! ¡Me la como enterita, vamos! ¡Y lo rompe! ¡No! ¡No me quedo! ¡Por jugármela! ¡Y se lo repara la vez! ¡A ver si te puedo! ¡A ver si lo puedo! ¡Bloquear! ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Bloqueo, bloqueo! ¡Bloqueo, bloqueo! ¡Bloqueo, bloqueo! ¡Buena! ¡No sé si me da el tiempo escapara mí! ¡Sí! ¡Aun así, Jotaro, me sorprende que sepas lo rápido que se mueven la luz y el sonido! ¡Creía que no llevabas bien los estudios! Vamos, que eres gilipollas, ¿no? Pero parece que me equivocaba Es que quiero conseguir un trabajo en el futuro Es un yonki, el Jotaro esto, ¿ok? Marcamos todo En la medida de lo posible ¿Vale? ¡Bien! ¡Ahora sí! Y ahora nos alejamos, ¿vale? Y miramos hacia adelante, ya Jugar mucho Mirando hacia él Me coge, de esta me coge Eso no sé ni cómo lo estoy Vale, Clodet, vale, Clodet Tengo unas tablas, me las encontré de puta casualidad Seguimos Ahora sí que ya no tengo salida Ahora sí que ya no tengo salida Vale, lo que hacemos ahora, miramos a cámara y decimos los nombres, ¿vale, chicas? ¿De quién? De nuestro, ¿no? ¡Vamos a ver! 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 Esto de YouTube Que tiene un canal Y que le pone empeño, le pone ganas, le pone esfuerzo, horas Que lo haga, que salga a la calle y que diga Chavales, este es mi oficio Mi oficio depende de vosotros, ¿vale? Entonces estoy aquí Habrá gente que le guste lo que subes Habrá gente que no Pero por lo menos transmite y date a conocer Muchísimas, pero muchísimas, pero muchísimas gracias a todos los que me habéis ayudado Para, 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 para Conviértete, conviértete ¡Son picolos! Son No sé, pero ¡Mando, mando, mando! Tito es un avioncito A Tito le gusta volar Tito es un avión muy especial Viajas por el mundo sin cesar